Tras varias amenazas realizadas presuntamente a líderes de juntas de acción comunal por las autodefensas gaitanistas de Colombia, la Administración Municipal de Valledupar reforzó la seguridad de los afectados, específicamente en los corregimientos de Aguas Blanca, Mariangola, Villa Germania, siendo los principales sectores donde el grupo armado presenta actividades delictivas. Por directrices del alcalde Ernesto Oroco, nos hemos reunido el día de hoy con los presidentes de juntas de acción comunal y con los líderes de los corregimientos de la zona sur del municipio de Valledupar, al conocer un panfleto que los está intimidando. Aquí convocamos al coronel de la Policía Metropolitana, al comandante de Estación Valledupar, con las unidades especializadas de SIGIN, SIGPOL y GAULA para brindarle todo el acompañamiento a estos líderes. También acompañó esta importante reunión el secretario de Gobierno Departamental, el doctor Eduardo Esquivel, y hemos llegado a unas conclusiones en donde levantamos testimonios de estos líderes comunitarios que nos permitan conocer la raíz donde salió este panfleto. Asimismo, a través de la seccional de Policía de Protección, activamos la ruta para lograr con la Unidad Nacional de Protección en cuanto a la seguridad de estos líderes comunitarios. Una vez logremos conocer el origen de la amenaza, vamos a convocar a un Consejo de Seguridad ampliado en territorio. Asimismo, vamos a reforzar la seguridad con el Ejército y vamos a brindarle el acompañamiento con los comandantes de la subestación de policía en la zona corregimental, de tal manera que le pasen revistas constantes a estos líderes comunitarios. El acompañamiento de nuestro alcalde Ernesto Orozco y la institucionalidad está hoy con nuestros líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!